hola amigos de youtube soy pico 27 y les traigo un trailer de un juego aquí que me gustó que salió en estos días bueno ayer fío y entré en mi cuenta de origin y veo ese juego quise buscar el trailer para compartirlo con ustedes así que le pude buscar el trailer y se lo dejaré en youtube bueno chicos este juego a mi parecer es un juegazo que amo porque tengo bar es el bar es el 3 bar es el 4 la saga de bar es el trabajo de fil 4 bueno bar es el 1 chicos este un juegazo que me gustó para mí es mejor que cada lo que utiliza cualquier otro juego a mi parecer bueno chicos les voy a dejar el vídeo ya dejaré de hablar tantas m bueno ahí está el vídeo no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!